Nosotros, si bien nuestra función principal es control y monitoreo de los lugares de detención y si bien el tema de la violencia y los malos tratos es la cuestión primordial o por ahí la actividad madre de la Comisión, nosotros vamos detectando otras cuestiones que a nosotros nos van llamando poderosamente la atención y en esa facultad y en ese trabajo cotidiano que venimos haciendo nosotros los miembros de la Comisión y el nuevo equipo de asesores técnicos que incorporamos recientemente a la Comisión, propiciamos o realizamos otro tipo de trabajo donde registramos, documentamos determinados datos, determinadas situaciones a los fines de elaborar un informe con todos los datos precisos, con todos los datos estadísticos y con toda la información posible para poder desarrollar una política de Estado tendiente a mejorar tal o cual situación. En ese sentido, nosotros estamos trabajando en dos cuestiones que yo te comenté hoy que es el tema de las prisiones preventivas y el tema de la violencia de género. Dentro de la Unidad Penitenciaria de Mujeres, la Unidad Instituto Correccional y de Mujeres que es la Unidad Penal 5, nosotros, de nuestra experiencia y el diálogo que nosotros tenemos con las internas, detectamos que en su gran mayoría ellas fueron pasibles antes de estar detenidas de violencia de género por parte de sus parejas o de sus concubinos. En ese sentido, atento a esta gran cantidad de comentarios que hemos recibido en ese sentido y teniendo en cuenta también que existe una ley nacional de violencia que busca prevenir la violencia de género, como así también una ley de víctimas de violencia. Nosotros comenzamos recientemente esta semana un trabajo en la Unidad Penal en el cual consiste en poder determinar si esas personas sufrieron violencia de género antes de estar detenidas para el caso de que así haya sido, si la detención que ellas están padeciendo tiene alguna relación con ese hecho de violencia de género. De ser positivo también esta pregunta es qué hicieron, es decir, qué actitud asumieron ante esta situación, es decir, a quién pidieron ayuda, algún familiar, algún vecino, si acudieron a alguna autoridad policial, a la comisaría de la mujer o si llamaron al 911 o a la línea de violencia de género, si llamaron, qué pasó, si el juez que está tramitando la causa tiene conocimiento de que esta persona sufrió violencia de género, si lo hizo, qué medidas tomó el magistrado ante esta situación, por qué. Porque hay muchas de las personas privadas de su libertad y más que nada las que están vinculadas a delitos que están caratulados como homicidio agravado por el vínculo o homicidio agravado por su relación de pareja, donde nosotros nos encontramos con una particularidad de que las personas que están privadas de su libertad por haber quitado la vida a su concubino, a su pareja, viene precedido de muchos años de violencia de género. No estamos justificando para nada que una persona pueda tener la potestad de quitar la vida a otra, pero muchas veces estas personas se encuentran con esa dicotomía que es encontrarse entre la espada y la pared, entre su vida y la vida por ahí de su pareja. Los grandes índices de femicidio que nosotros tenemos es justamente porque en su gran mayoría el Estado no llega o el Estado llega tarde y muchas veces mujeres que toman y hacen justicia por manos propias, quitándole la vida muchas veces a su agresor y pagando ahora una condena en ese sentido. Pero, a ver, lo que nosotros estamos tratando de mostrar a la sociedad no es el hecho en sí, sino que queremos ver cómo pueden las personas que tienen que juzgar, los magistrados, los funcionarios del Poder Judicial, al momento de abordar estas cuestiones, abordarlas con una perspectiva de género y teniendo en cuenta la cosmovisión particular que atravesó esa persona antes de llegar a ese fatídico hecho. Claro, digamos, la situación personal, qué pasó realmente, con un enfoque no tan general, sino más específico. Exacto, porque por eso lo charlábamos nosotros. Muchas veces la mujer tiene que elegir entre su vida o quitar la vida muchas veces de su concubino porque se encuentra en una situación totalmente desesperante, con hostigamiento, con amenaza, con golpes. Hay casos también, como te comentaba, personas que tuvieron conocimiento de abusos sexuales hacia sus hijos o amigos de su pareja, que por ahí generaban un ambiente de estas características. Y bueno, la mujer obviamente en esta situación totalmente subordinada a esta sociedad machista, en algún momento toma esta drástica decisión que no se justifica para nada y que están pagando una pena con prisión preventiva o ya condenada, pero que bueno, nosotros entendemos que la sociedad y los magistrados deben tener en cuenta esta situación particular al momento de tomar una decisión y de fallar al respecto. ¿Tender esa información, conocer estos casos de manera particular, los efectos, si sufrió violencia o no, podría incidir en el tema de los años de pena? Y bueno, justamente eso es lo que buscamos, no solamente con el tema de los años de pena, sino también con medidas alternativas o con prisión domiciliaria, porque esa persona cuenta con un montón de hijos menores de edad, o por ahí con la utilización de las pulseras para el control y monitoreo. Hay 200 pulseras a disposición de la justicia en la Subsecretaría de Seguridad y Justicia de la provincia de Misiones y solamente actualmente 4 personas tienen ese tipo de mecanismo. Entonces, que se busque, que se analice, que se vea la posibilidad de buscar medidas alternativas o si no en su defecto, tener en cuenta al momento de graduar la pena, todo este contexto de violencia que abruma, no te quiero decir el 100%, porque en realidad no tenemos certeza, no estamos procesando los datos de las encuestas que realizamos esta semana, esperemos no tener que volver a buscar otro tipo de datos que sean necesarios para tener un análisis científico y completo de la situación, pero me animaría a decir que prácticamente el 100% de las chicas que están detenidas en la unidad penal 5 de mujeres, han sido pasibles de violencia de género antes de ser detenidas.